¡Suscríbete! Esa tapa tendría que ser mía. ¿Cómo que era? ¿Vos decís que esto tendrías que estar vos? Imagínese qué enamorado está el muchacho que le dijo a la rubia que estuvo fenomenal y es su actriz preferida. ¡Norma! ¡Norma Leandro! ¡Dale, volvé! ¡No te calentés, che! ¡Dale! ¡Prometemos que es la última vez que pasa! ¡Dale, no jodas! Casting de novios para Claudia Ciardones, ya que no tiene y dice así, comenzamos. ¡Este medio típico! Yo voy a dejar café a los chicos. ¡No, no, no, no! Por lo pronto, yo diría que Matías puede ir a ver La Fortuna, el jueves. ¡Claro! ¿Sí? ¿Va? ¡Listo! Sí, sí, me garronió la entrada. Ford tendrá Rolls Royce, Ford tendrá Fortuna, pero vos tenés a M. Tenés magia, tenés chispa y tenés tu propio tapadito de pie. ¡Vamos, Giardone! ¡Vamos, querido! Giardone, casa es mi amor. Matías, no sé si lo conocés. ¿Qué es tu matito? Este beso tan esperado. Estuviste fenomenal hoy. ¿Qué más? ¿Qué más? Tirale algo más, tirale algo. Es una de mis actrices favoritas. ¡Bien! Yo te traje dos regalitos. Dos regalos, ¿qué más? Dos regalos. Una te la mandó Charlie, una se empanaba riquísima. Una se empanaba. Bueno, gracias. Uy, estoy cagado. Tengo un video. ¿Quién sos? Este Matías. Él pretende, le gusta, le gusta, Claudia, pero no es el novio de Claudia. Vos sos el novio de Claudia. No, bueno, pero Claudia está conmigo. Es admirador. Es un admirador. Nada para los dos. ¿Sabes lo que va con tu corazón? Toma, llévaselo. Se lleva el corazón en seguridad. Lo tuviste fenomenal. Hoy sos songroso. ¿Estás muy bien? Espectacular. Fenomeno. Sos el mejor cantante. A ver, escuché. Quiero escucharlo. Sos, sí, sí. ¿Eh? Sos el mejor cantante. El mundo. Ahí está. Dale un beso en la mejilla. No, no, ¿qué beso? Ningún beso. No, 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 la mano. La mano, la mano. Un besito en la mano. Ahí está, está bien. Eso no fue ofensivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, Mati. El otro se nos dio. Bueno, listo, lo dejaron solo. ¿Los custodios de Ford te lastimaron o simplemente te mostraron el teatro por dentro? No, 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 bromearon. Pero igual, mi hermano se lo come crudo eso. Ford se enamora de todas las minas. Bueno, está bien. Es enamoradizo. No, no. Vos tenés que pelear mano a mano con él. ¿Qué te gusta de Ford? No la tengo que pelear porque Ford es de pantalla la quiere. ¿Cómo? ¿Cómo de pantalla? ¿Qué es un protector solar? No, sí, ya sabemos que... ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Ojo, le gritan de atrás. Ojo.